Si nos lleva a una forma de sentir, a otra forma de vivir, es un camino guiado con los soles y las estrellas. Es solo si al final paso camino, en todos los lugares más. Nestas terras de pulpo de Calvario, nestas aguas de terras, de hermanas, de Fartopia, de Calvario, donde vienen los romanos a cultivar la mente, y a recuperar el cuerpo, se utiliza Máscara, para enamorarnos con este culpo, y valenciar esta rama de la botana. Máscara, por el mundo perdón y yo, entre niños de enamorar, un dicho irá avanzar, con los niños de enamorar. Máscara, Máscara, Fartopia, de la marca. Gracias.